Buenos días voy a hablar muy poco o más bien esta es mi única participación en este vídeo porque es un vídeo de Lucía en su primera visita a Disney así que disfruten abrazo parejo ¿Cómo estás? Bien ¿Estás lista para conocer Disney? Sí ¿Estás emocionada? Sí ¿Y dónde está tu calceta? Sí ¿Cómo que sí? Perfecto Te amo Te amo Un té ¿Ya estás en sotera? Buenita para Disney ¡Gracias! 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 todo a mí porque él no puede tomar decisiones. A ver, denle, camínenle. No, es que yo estoy feliz con la niña, se está divirtiéndome. La cara, la divertida. La divertida. Pues siga. Ponte los dedos. Pues caminemos en orden así, conforme... Dame, dime. ¡Mimi! ¡Sí, camina! ¡Amén! Me viene ya mi esposa y mi hija. Pero yo creo que es el mejor viaje de mi vida, güey. Mi niña está consciente, tengo la dicha de poder cumplirle sueños que a mí nadie me cumplió. Entonces, lo más importante es estar aquí. ¿Qué fue? Diles. ¿Y qué tal estuvo Miki? ¿Se alugó? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es Miki? ¿Se alugó? ¿Por qué? ¿Cuál es Miki? ¡No! ¡Tú puedes que te déjame! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Eres Manel López! ¡Estás manejando! ¡Eres Manel López! 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 ¡Por favor! ¡Forum! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Para esta queola es por favor! ¿Qué estamos buscando? ¿Un tesoro? ¡Dime de qué se trata! ¡Dime de qué se trata! Vamos a abrir. ¿Cómo va el tesoro? Ya encontré el tesoro. ¿Ya lo encontraste? Ya. ¡Mumina para todos! ¡Wow! ¡Mumina para todos! 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 ¿Cómo te la estás pasando, Capitana? ¡Bien! ¿Y tú, mami? ¡Excelente! ¡Mira nada más que oyes! ! ¡Alpues sí besa Lucía! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Lifs! 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 Ah, this is such a great story About how Ariel became a fool Looking around in the woods What do you call... All the beautiful feets on him They didn't for a worst of fate One day when the boss gets hungry Guess you could be on the plate Vestia ¿Cómo te sientes? Bien ¿Te estás divirtiendo? Sí Saluda a tus amiguitos Amiguitos Adióntales un beso 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 y 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